Vamos a pasearnos al columpio de las nubes aquí en el sótano de las golondrinas ¡Muy padre! Hola amigos, buenos días, estamos ya llegando al sótano de las golondrinas ahorita nos acompaña carolino hola buenos días bueno platícanos entonces ahorita todavía no salen en las aves se varía mucho el horario ahorita por la temporada de anidación están saliendo tarde y pueden salir en dos partes a las 7 de la mañana y de las 8 y media en adelante y por la especie de aves que van a ver son vencejos de cuello blanco localmente conocidos como golondrinas y también habitan los periquitos verdes comúnmente llamados kilos entonces desde 1966 fue descubierto el sótano pero ya los habitantes de aquí de la comunidad ya sabían que existía el abismo más no lo habían dado a conocer y en 1966 vieron un grupo de norteamericanos espeleólogos que pues traen aparatos especiales para detectar los abismos y pues todo eso ok y ya desde que se hizo desde que se hizo un lugar turístico de que ha habido más publicidad quedan unos 25 años ajá fue cuando se decretó como un área natural protegida el clima es tropical ¿no? si clima tropical ¿cuánto nos faltan? ¿300? ¿280? sí ya nada ¿qué es el espelo? el espelio el espelio es el desecho es lo que se hace aquí es el desecho es el desecho es el desecho pero hasta agosto dices sí hasta agosto ok falta de café ¿y dónde están los granitos? ¿tiene granos o no? ¿dónde? 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 ah ya los vi allá ajá ok las bolitas cuando se maduran pues son rojas ajá pero pues los dos son buenos es verde sí es que aquí es una cafetera ¿verdad? sí cafetalera trabajada vas metiendo freno 566 escalones 566 escalones 700 que parecen 7000 estamos esperando a que salgan las aves y no se puede hacer mucho ruido ya falta poco no 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 ¡ah! no 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 ¡Gracias! 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 Ahorita Carolina nos va a explicar un poco sobre el ave del espectáculo. Buenos días, el ave que habita en este lugar es el vencejo de cuello blanco aunque localmente la conocemos como golondrina cuando fue registrado este lugar la gente indígena conocía de las aves por lo mismo que recibe este nombre. Ahorita me explicabas que cuando salían salían en dirección hacia el sol. Sí, siempre salen en dirección al sol pues es la guía de ellas porque como se van al golfo y pues salen a buscar insectos. Ok, entonces salen en dirección al sol hacia el golfo para buscar insectos. ¿Cuánto es la distancia de aquí al golfo? ¿Cuánto viajan? 500 kilómetros. Pero en vuelo las aves alcanzan una velocidad de 160 kilómetros por hora. Y todo eso lo hacen en un día, es decir, ahorita en la mañana salen a buscar alimento viajan 500 kilómetros y por la tarde regresan a partir de las 5 de la tarde. Y regresan a las 5 puntuales. Varia mucho. Depende también del clima. Ok, muy bien. ¿Y qué clase de insectos comen? Pues de los insectos de todo tipo de insectos. De todo tipo de insectos. Ahorita están anidando, ¿verdad? Están anidando. Así es. ¿Ellos no migran a ninguna parte? A ninguna parte. Ese sabe, se ve como, digo, el cuello blanco. Es ave residente aquí en este lugar. Esta no migra ninguna temporada. Ok. ¿Viven el vencejo y el otro? Los periquitos verdes, comúnmente llamados kilas. Los kilas. Viven juntos allá abajo. Así es. Todos. Sí. Son las únicas dos espejos. Y el depredador de los vencejos es el alco peregrino. Y pues igualmente vive aquí. También. Ah, ok. Pues muchas gracias, Carolina. Vamos a seguir dándole la vuelta por aquí. Uy, está cansado, ¿eh? 566 escalones para bajar. Puedes hacer el espeleo, que es el descenso en vertical. Esto lo puedes hacer a partir de agosto. A partir de agosto. Más o menos. Después de la salida de las aves. Después de la salida de las aves. Bien. Una actividad más que sea por aquí. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!